Hola, buen día, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen humo, buen fuego, buen sobrevuelo del Chinook, buen dolor de cabeza para todos, buena irritación de vías respiratorias, buen hollín en la nariz, buen todo esto que aparece en este lunes 6 de marzo, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires está agradeciendo a los militantes que están en la puerta de la legislatura en La Plata, porque hoy es el discurso anual del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿contará lo de las escuelas de San Pedro sin agua, sin luz? ¿Contará lo que está pasando en algunas escuelas de conurbano? ¿Contará que los chicos están comiendo con 200? Con los chicos no, con los chicos no decían así. Bien, ¿contará todo eso o tendremos que escuchar ahora toda la tarde a la oposición diciendo que Chilof no dijo esto, no dijo lo otro, porque se roban todo y demás? ¿Tendremos la cantinela de siempre o alguien nos traerá alguna solución? Buen día a todos, buen lunes para todos. Buen lunes después de un fin de semana en el que hubo mucha queja por los cortes de luz, porque había poca agua, porque se venía el tema del inicio de clases del día de hoy, les recordamos que no hay clases en la escuela número 6 por falta de agua y que sigue la queja por el tema de los ventiladores. En la escuela del socorro, señoras y señores, se acabó la imposición del pantalón largo. Recomiendan a los chicos ir con ropa de gimnasia y una botellita para hidratación a la hora de la merienda. Así que esperemos que también esta medida se tome en la escuela industrial, donde esta mañana llamó un papá, nos dejó un audio que ahora en un ratito vamos a escuchar. ¿Qué tenemos para hoy y para este lunes, para arrancar la semana? Tenemos, por supuesto, el sobrevuelo del Chinook, que ya toda la gente está enojadísima porque ahí estamos gastando un montón de plata. Les recuerdo que el alquiler salió alrededor de 7 millones de dólares al país y que cada sobrevuelo del Chinook tiene un costo importante. Pero fue el único hasta el momento que logró apagar focos importantes cuando vino. El tema es que se quede, se queda hasta el jueves el Chinook en San Pedro, este helicóptero de bandera estadounidense y tripulación canadiense, vienen con sus banderitas, con todo, y está con base operativa en el Aeroclub y está acompañado de otro helicóptero también con hidrovalde que está operando en la zona de vuelta de Obligado. Allí están los 22 brigadistas que se sumaron a esta epopeya bonaerense de tratar de apagar el fuego en un fin de semana en el que estamos todos hastiados por una ola de calor insoportable que también va a durar hasta el día jueves. Mañana un poquitito de baja de temperatura y después remonta otra vez hasta el jueves que se comienza a nublar y el viernes dicen que va a caer algún chaparroncito. Esperemos que sea cierto. Milagro del fin de semana, la tormenta cayó 5 milímetros en los 4 caminos, ahí, exactamente en ese lugar. Había una tormenta eléctrica, se desató en ese lugar, llovieron 5 milímetros y nada más. En el resto del partido no llovió absolutamente nada. Eso fue el sábado en el atardecer. La vimos pasar solamente la tormenta y hizo fush y fue para allí. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar de algo que está sucediendo en Varadero y vamos a hacer una consulta, si es que podemos, si es que tiene tiempo el neumonólogo de atendernos, vamos a hacer una consulta. Por dolor de cabeza. Por vías respiratorias irritadas. Es todo gratis acá, sin bono, pueden ir pasando. Los del PAMI, los de IOMA, los de OSPRERA, todos los dolientes de obras sociales que no funcionan o que les hacen pagar diferencia, escuchen este programa que les vamos a dar respuestas impresionantes. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo está el poder? Acá está. Hola, poder. ¿Cómo está? Acá está el poder que me trajo Juanita. ¿Sobrevivió todo el fin de semana? Sí, le hago veru, 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 a ver si esta semana se ponen las pilas y nos entregan. Se le bajaron un poco los bigotes. Claro, entregan la información. Ya no la pido más. Viste que yo todos los días enviaba un WhatsApp y demás. Y como me están, los chicos dicen, viste que me están boludeando, mamá. Me están boludeando, me están boludeando. Me están boludeando, la voy a pedir por escrito todos los días, así les molesta tener que sellar un expediente, hacer una copia todos los días. Me encanta molestar, decían en mi casa. ¿Por qué sos tan molesta, Lili? Por eso el poder, ¿sí? Póngase simpático, poder. A ver. Entregue los números. Entregue los números, si no le va a pasar como al doctor Creus, que por mentiroso se lo comió el oso. ¿Qué oso? El oso. ¿El oso amoroso o el oso perezozoso? Sí, 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 se le terminó rápido la carrera política. Si tiene papeles, que venga y que los muestre. Sí, si tiene papeles, que venga y que los muestre. Si tiene papeles, que los muestre. Así que muestren los papeles, muchachos. Queremos ver el análisis de agua potable de la que estamos consumiendo, ¿sí? Queremos ver hace más de dos años que no están publicando ya, ya se van a cumplir dos años que no están publicando el análisis de agua potable. No sé si le pagaron o no le pagaron al proveedor, si llamaron o no llamaron a licitación. Lo tienen que poner en el boletín oficial porque es un delito no haber... No sé cómo hasta el momento ninguna asociación ambientalista ha denunciado al municipio de San Pedro por el agua que estamos consumiendo. Porque es un delito no publicar, no solo no publicar, no hacer los análisis de agua de consumo de la gente. Les decía, vamos a tratar de hacer una consulta sin bono. Impresionante la repercusión de la nota, del video de la nota de Zadib. Había gente que preguntaba si eso era en San Pedro. Sí, es acá en San Pedro, es en San Pedro, que se inauguró la guardia el fin de semana con todo lo que contamos el sábado, que hicimos una recorrida. Hay partes que no vieron ustedes en el video porque no había señal, pero hay partes, hay recorrida también por las salas de internación, o sea, donde te llevan después del quirófano o después de una emergencia, que son, bueno, muy cómodas, muy lindas, todas con luz natural, con ventanales, con... Bueno, la verdad que muy, muy, muy bien. Hay un segundo video que grabaron Juanita y Rafael en el lugar, además de la guardia, donde estuvimos, del segundo piso, el lugar donde funcionan. Todas las salas de internación que ya había sido inaugurado cuando se inauguraron los quirófanos. Y la mayor parte de las preguntas vinieron por el lado de PAMI y de IOMA también. La gente de PAMI que, bueno, tiene oncología, tiene oftalmología, tiene todos los diagnósticos por imágenes, todo tipo de estudios y demás, eso se lo pueden hacer ahora. No tienen internación por cuestiones menores y tienen, sí, derivación en caso de complicaciones en el hospital público, que en vez de derivarlos, por ejemplo, a San Nicolás o a Martín Coronado o a donde sea, los pueden derivar al hospital Sadiq porque ese tipo de prácticas las cubren porque tienen un costo más elevado. Creo que lo que está mostrando Tadeo todavía son, no sé si son las salas comunes, las salas comunes de internación, pero cada una está dotada de su propio equipamiento, digamos, y demás, y bueno, son camas todas articuladas que las ves con el control remoto y con toda la historieta. Bueno, lindo, quedó muy lindo el lugar, están todas equipadas con el televisor. Bueno, si querés tener comodidad, si vas a tener un bebé, por ejemplo, estás bárbaro. Claro, sí. Pero bueno, una de las notas más leídas de todo el fin de semana porque, claro, dice, ¿pero es en San Pedro? Sí, es en San Pedro, hay una calle de Sarmiento. Increíblemente es en San Pedro. Sí, de todos modos, muchísima gente, o sea, por el número que tiró al aire Gastón Vitale, es impresionante la cantidad de gente que está yendo por distintos tipos de estudios. De hecho, compraron un nuevo resonador por la demanda que tienen. Así que bueno, ahí está, les mostramos un poquito más de lo que no pudimos el fin de semana porque la señal no era buena, así que nos trajimos este video que hicieron Juanita y Rafa, también de la guardia, de las 24 horas, hay 24 horas de guardia de pediatría y guardia general. Así que si tenés obra social, bueno, ya sabés, me imagino que la gente del hospital debe estar aplaudiendo diciendo, bueno, por suerte mucha gente, claro, es un alivio, las ART también pueden, o sea, tenés que pedir vos, tenés un accidente en la calle y vos tenés que, o sea, en el momento que te dicen es por ART, cuando ya te están llevando para la COPSER podés decir, no, llévame a Sadeep que tiene una cama más linda y que tiene una silla de ruedas mejor. Pero bueno, y también, bueno, aparecieron entre los comentarios algunas personas que dicen, ah, yo a mí no me gustó, yo era una ex empleada y no, bueno, aparecieron algunas críticas. Hay dos libros de quejas, ellos están monitoreados por un sistema, una normativa que hace que todo tenga que quedar registrado. Hay dos libros de quejas y una sala de atención al paciente para que cada uno que siente que ha sido mal atendido pueda plasmarlo ahí en vez de en las redes sociales, vi dos o tres personas que se estaban quejando que podrían ir y dejar asentada en el libro de quejas. Claro, en ese libro para que corrijan lo que tengan que corregir. Bueno, les dije que íbamos a tratar de tener una consulta gratis y también de confirmar una noticia que está relacionada con casos de tuberculosis en una institución cercana, en una institución de una ciudad vecina. Sí, que escucharon bien, casos de tuberculosis en una ciudad vecina, en una institución, así que en un ratito vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que dijo el doctor Manso sobre el asalto a la familia Girardi, qué rol cumplió cada uno. En el día de hoy había nuevas medidas de prueba que iban a permitir saber cuál era el rol que tuvo cada uno de los participantes. El que más nos interesa a nosotros es el del santalucense. Y, por supuesto, queremos ver si podemos tirar de la cuerda de una situación que se está dando con el alquiler del Centro Cultural Abelardo Castillo, cuyo contrato venció, o sea, ya está vencido y no hubo acuerdo entre los propietarios y el municipio para la renovación del contrato, no hubo acuerdo ni en el precio ni en la modalidad. Así que habrá que ver, o sea, por el momento está en esta situación y hay una deuda que lleva varios meses del municipio para con el Centro Cultural. O sea, hace varios meses que no pagan el alquiler. Los que alguna vez le hemos alquilado al municipio sabemos de qué se trata, así que, bueno, se toman su tiempo, digamos, después, o sea, en caso de no llegar a un acuerdo, se toman su tiempo para pagar o para ver cómo te dejan las instalaciones. Ayer, una noticia triste, falleció un joven que estaba pidiendo cadena de oración, es un caso de una enfermedad sumamente complicada, una leucemia, no hubo manera de salvarle la vida, así que, bueno, falleció el joven escalante ayer en un hospital de La Plata. Tenemos nota con el Museo Itinerante de Fotografía, que va a tener su primer visita el martes de la semana que viene a nuestra ciudad y va a estar también en Semana Santa. Seguimos con, repasando todas las, los reclamos que llegaron por el tema de la luz y qué más tenemos para hoy, no hay mucho en el... Ah, ¿saben quién volvió? El estafador del QR. El tema es contra este sujeto, ojo, con la foto no la pongas todavía porque está cara descubierta, lo teníamos con barbijo y no puedo acusarlo yo públicamente, o sea, podés cortarle, qué sé yo, no sé, a la altura de la frente, si querés. No puedo mostrar la foto porque no hay denuncia sobre el accionar de este hombre. Ah, bueno, pero... Porque estafó en varios comercios y ahora reapareció en un almacén chico en Villa Igoillo, pero como el hombre se dio cuenta, le dijo, no, dejame la mercadería, andate, y se fue, pero las cámaras tomaron la foto. Si nosotros la difundimos, miren lo que es la cuestión, ¿no? Si nosotros la difundimos, puede venir el señor y hacernos un juicio y por decir, miren, a mí no, yo no hice nada, ¿por qué está pasando mi foto? Pero es claramente el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, que está en el video que nos entregaron en su momento la gente del comercio céntrico, donde fue por primera vez a comprar las zapatillas ahí en tres tiras. A la panadería, ¿te acordás que hizo un recorrido? Panadería, hubo una carnicería y demás. Así que anda el hombre del QR, el que quiere pagar con el mercado. Y cuando me mandó la foto digo, sí, me parece que es el mismo, es el mismo, es el mismo, y bueno, y ahí estamos. Vamos a hablar con la gente de la cooperativa de servicios, está en línea Oscar Silva, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa, uno de los voceros designados para la prensa. Y bueno, por supuesto, vamos a arrancar por el lugar que todos quieren, que es el que tiene que ver con un suministro estable, de buena atención en toda la ciudad. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lili? Bueno, acá, con una especie de call center de reclamos del fin de semana de la cooperativa. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando más allá de la ola de calor? Por supuesto que sabemos que debe estar haciendo saltar fusibles por todos lados. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, pedir disculpas por los inconvenientes ocasionados, pero sí, vos misma das las respuestas. En este caso, el inconveniente es la ola de calor, cuando el calor es una sol y demás, es una cosa. Cuando es sostenido en el tiempo, como está sucediendo ahora, hace estragos. ¿Por qué? Es como una persona, vos estás levantando 30 kilos 5 minutos por ahí te la aguantas, y tenés que levantar esos 30 kilos 5 horas, llega un momento que te cansas, y bueno, en algún lado te llegas hasta lesionar. Lo mismo pasa con el sistema eléctrico. Las máquinas están, los transformadores, los transformadores de intensidad y demás, se sobrecargan por el calor sostenido, y bueno, al no bajar el consumo, se comienzan a quemar los fusibles, a presentar desperfectos las máquinas y demás, y hay que solucionarlos. El tema que no es en un sector, se da sobre todo San Pedro, imagínate que hay gente, y esto mal de mucho con suelo tonto, desgraciadamente pasa lo mismo. En todas las distribuidoras eléctricas hay gente en el Enorio de Sur que hace 15 días que están sin bus. A raíz de esto, ¿me entendés? Entonces, desgraciadamente, es el estrago que hacen las niñas, el calor sostenido. Bien. ¿A qué distancia estamos de tener que hacer, de pronto, alertas y cortes programados, no de reparación, sino de decir, bueno, hoy consume, le damos más a este barrio y menos a otro? No sé, ¿cómo se puede? ¿Hay una manera de organizarlo a esto? Para que la gente sepa, bueno, usted no va a tener dos o una hora. No, no, uno paga la luz y tiene un servicio estable y eficiente que es lo que se merece. Sí. Entonces, de ahí la responsabilidad. El tema es que es muy difícil llegar a proyectar un escenario para hacer frente a este tipo de inconvenientes, ¿me entendés? Pero tenemos, sí, sí tenemos... Yo tengo 53 años y no me acuerdo que haya 10 días de 40 grados, ¿me entendés? 53 años que tengo, no me acuerdo que haya pasado eso muchas veces. Entonces, es un escenario sumamente complicado. Ahora bien, ¿cuál sería una posible solución el concientizar a la gente y no con esto traslado la culpa hacia los asociados de no derrochar energía? ¿Me entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Pero no quiero trasladar la culpa, no te voy a decir culpa tuya que está en el baño y tenés un poco acondicionado puesto, ¿me entendés? No quiero que se entienda así, sino que una de las formas es decir, tratemos de consumir la menor cantidad de energía posible mientras se dé en esta situación. Una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad. O sea, decir, bueno, hagamos un consumo responsable, tengamos una campaña en la que alertemos y preguntémonos si estamos dispuestos a que en vez de que nos pasen las cosas que nos pasan, decir, bueno, hoy le toca a tal área, hoy le toca a tal otra. No, no, es lo que se está esquivando de todas formas. Te reitero, el tema es ese, se sobrecargan las máquinas y se responde con distintas... La semana pasada tuvimos un corte grande que fue cuando se prendió fuego un campo, justo iban dos líneas de 500 kilos, vos viste que... Sí. ...los campos se están quemando, es terrible, sobre todo en esta zona como se prenden fuego los campos. Tremendo, tremendo. A raíz de la sequía y espero que sea la sequía porque no... ¿Cómo es? Si no, el que prende fuego los campos es el asesino en masa del desastre que está haciendo, ¿no? Pero... Sí. A raíz de la sequía se prenden fuego los campos, bueno, justo se dio un campo que lleva dos líneas de 500 kilos, nos deja fuera de servicio la central nuclear y pasa todo lo que pasa. Sí, sí. ¿Entiendes? Bien. Ya sabes que soy amante de los números. Estadísticamente, si yo tengo 53 años, bueno, las temperaturas estas no se registraban desde el año 61, ¿no? O sea, digamos, de manera continuada. Pero parece que llegaron para quedarse porque cada verano es peor. Si tenés que comparar una demanda mensual, o sea, ¿cuánto más estamos consumiendo ahora que lo que consumíamos, por ejemplo, en el verano pasado? Mirá, creo que este mes dio, si eso lo informan, mensualmente, el de enero creo que dio algo de un 8% más. 8% más estamos consumiendo con respecto al año pasado con el mismo equipamiento y el doble de calor. Sí. De todos modos, esto, una de las formas subsanales es el consumo responsable y la otra forma es que salga la suestación y la línea de 132 que en este momento se encuentra avanzado pero nosotros comenzamos el trámite ya lleva 13 años, ¿sí? Estamos solicitando que se realice esta obra. Bueno, yo todo esto pregunto para... Todos entendemos de la necesidad de coche más pero hace 13 años que estamos realizando el trámite y no... Bueno, yo todo esto te lo pregunto porque soy bastante más vieja que ustedes y sí recuerdo a las 2 de la mañana estar sentada en la puerta en la época de Alfonsín porque hoy nos tocaba el corte a nosotros mañana al otro el corte programado el corte programado entonces digo yo la verdad que uno en el caso de que en algún momento se tenga que echar mano a esa herramienta siempre se piensa en un plan estratégico o sea a quién le corta a quién se le corta y a quién no respecto de las necesidades que tiene, ¿no? O sea, no es lo mismo una heladería que un... no sé que un maxiquiosco a lo mejor Sí lo que pasa es que no hay suministros especiales como está zonificado cuando se realizan anticortes los distintos sectores muchas veces es imposible no afectar a un usuario en particular ¿me entiendes? Como la luz se provee por zona es muy difícil no afectar a algún usuario en particular ¿tenemos un plan de contingencia? Sí a ver lo que no se hace te reitero es por el momento y hasta que la parte técnica no le informa no se aplica corte rotativo ni nada por el estilo me entiendes que yo te diga a vos mirá me tenía que bajar cuatro horas de consumo con 38 grados es un poco peor que esta y bueno pero por lo menos me puedo organizar sí pero es bastante peor y es muchísima más la gente damnificada que en este caso claro me refiero a cuando más información la vacuna informativa siempre funciona en función de la manera en que uno se pueda organizar una cosa es que te agarre que yo no sé si fuese mi caso en pleno cierre del diario y otra cosa es que uno se programe y diga bueno vamos a trabajar de tal hora a tal hora también ¿no? Sí muchas veces esto se produce por el calor desmedido y por imprevisto entonces por ahí es muy difícil llegar a saber cuándo se va a prender fuego subterráneo cuándo se va a quemar un posible bueno y el otro tema es sensible que para mí es un plan de reducción de daño ¿por qué no se habilitó este anuncio que había hecho Iván Groppo de un de un WhatsApp que la gente llama 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 el tema de la comunicación con la COPSER ¿por qué no se finalmente no se pudo poner en marcha ese WhatsApp que habían dicho? no está mirá no sé andaba Iván en el tema pero es una cuestión de capacitar al personal y salir andando con eso claro porque no hay ningún misterio ni ningún ocultamiento nada no pero la mayor parte de las quejas llega porque no o sea la gente no se siente atendida independientemente de que le dicen que deje un mensaje en el contestador bueno ese es otro inconveniente a vos bueno te debe pasar en la radio vos decís que te transmiten toda la problemática y yo te muestro y yo te muestro el WhatsApp de la luz y te morís claro por eso como haces esto funciona así en San Pedrito 2 tenemos un tablerista que hace telefonista imagínate con un alimentador afuera esa persona primero es imposible que se ponga a atender el teléfono no tiene que poner otra o sea tiene que tiene que ver el tema de las de las maniobras que tiene que hacer los muchachos y la guardia que andan de un lado para otro como el momento que se corta el árbol ¿sí? entonces esa persona y nadie sabe en el momento exacto que se corta el árbol ¿y no pueden poner otra para una persona para eso? la alternativa no pero por eso está la alternativa de dejar un mensaje ¿me entendés? como pasa en todos lados nosotros somos una queja recurrente porque tienen que dejar el mensaje pasando un número que quiero hablar con alguien de telecom ¿me entendés? entonces tenés que dejar el mensaje el mensaje queda grabado el mensaje se levanta el mensaje se responde lo que tenemos es otra formación donde queremos que alguien nos atienda me pasó hace muy poco a mí con un inconveniente que tenía en Buenos Aires y jamás me pude comunicar con alguien humano que me dijera claro pero que viste que en un momento te agarra un ataque de presión un ACV una bronca terrible si no ni hablar te acordás de la madre de todo el consejo de administración pero la realidad es que hay cosas el whatsapp tampoco te va a contestar vas a dejar el mensaje es lo mismo que dejarlo grabado no te va a contestar el whatsapp ¿me entendés? no no pero yo no pretendo que conteste el whatsapp ni tampoco es un tema mío pero no sé acá por ejemplo le ponemos el dedito para arriba como diciendo bueno ya te registramos hasta el momento en que lo podemos publicar pero hay una persona que se dedica exclusivamente a atender todos los mensajes de la gente y cuando pasa lo de la copser es como un call center y la gente espera que lo publiquemos te resuelven claro pero la gente piensa que si nosotros lo publicamos van a ir más rápido y a veces no es así o sea a veces si uno cuenta con un mapa que diga bueno mire van a ir por tal zona o van a ir por tal otra o donde está cortado por lo menos te reitero algunas cosas cuando es un corte programada se informa de 8 a 15 tal día se va a realizar eso está bien aceitado el tema es el otro cuando es una emergencia es más difícil sumamente difícil bueno la otra pregunta cuando pongan el whatsapp entonces nos avisarán la otra pregunta está en vía de funcionamiento la otra pregunta que sobrevuela todo el tiempo que es la diversidad en la estabilidad del suministro o sea en un momento todos estamos poniendo voltímetros por todos lados que te quedas con dos fases que te quedas con una que te llegan dos diez que te llegan ciento ochenta eso ¿por qué? ¿están bien por el calor? mira te reitero cuando vos te quedas con una fase menos es porque seguramente se quemó el fusible de esa fase ajá a veces te pasa por consumo interno porque vos tenés la mayoría en las acometidas tienen un fusible ¿sí? se dan muchos casos no acá en todo el país que cuando vos haces una casa tenés para declarar que son dos kilos a un par de lamparitas a un lavarropa una heladera y alguna cosa más ¿sí? con el tiempo esa casa gracias a Dios se pudo ir agrandando le metiste tres, cuatro piezas le metes lavarropa automático le metes heladera le metes frizz le metes cinco televisores le metes cuatro de aire acondicionado y demás y el consumo no es el mismo bien entonces eso no está declarado en la red ¿sí? sí multiplicarlo por todos los casos que pasa lo mismo sube el consumo eso es lo que hace quemar por ahí un fusible ¿entiendes? eso ¿dónde uno lo puede ver? digamos ¿en qué momento tiene que saltar de categoría pasarse a digamos y eso haciendo una declaración jurada en COPSER lo que pasa que muchos lo evitan porque por ahí traen costo económico que es lo que le saldría a la cooperativa la inversión para agrandar la red y el transformador y demás ¿entendés? bien muchas veces no se hace por esa situación o sea algunos no van a hacer la declaración jurada o bueno ¿qué pasa con toda la gente que está esperando que le den una respuesta porque quiere ampliar su instalación? ¿qué tipo de respuesta? ¿cómo? ¿qué tipo de respuesta? se está dando la respuesta no, no, cuando uno va a pedir mayor capacidad no le dan la respuesta no o sea es como que se toma un gran tiempo eso fue en un momento no, eso fue en un momento que cuando se disparó el dólar no sé cuánto estaba no sé cuánto se disparó ah, ok donde no se conseguía ninguna de las en ninguna de las casas que nos coticen valores de lo que necesitamos ah, ok, ok en un momento ahora lo que puede haber es alguna disminución en la rapidez de la respuesta pero no puede ser tanta por inconveniente que el personal en enero y febrero sale vacaciones y más pero no no mucho más bueno, Oscar respecto bueno, respecto de las quejas no te voy a leer porque la mayoría están relacionadas con estas dos o tres cosas que te pregunté bueno, que se le hicieron andando dos semanas en un mes bueno, como que hay momentos en que se va y viene o sea, ayer por ejemplo hubo barrios donde en el transcurso de cinco minutos se cortó volvió y se volvió a cortar por ejemplo ¿eso es un tema interno de las casas o es algo que pasa cuando ustedes reconectan? no el sistema muchas veces funciona ante un corte se hace una primera un primero intento de reconexión porque puede ser algo que está sobre la línea una rama o su ponte que la tocó por el viento ¿sí? entonces es algo es algo introspectivo que desaparece tocó te saltó la línea entera y desaparece entonces lo que se hace es un primer intento de que ingrese el arbus de colocarlo y bueno si no entra se sale a recorrer la línea y demás acá en lo que están pasando algunas anormalidades que te reitero a raíz de la demanda prolongada este vendría se nos están en algunos lugares este fin de semana o se incendió ayer particularmente un inconveniente en San Pedrito 1 ¿me entiendes? pero bueno eso posiblemente hasta que abra el fusible en el momento que se está premiendo fuego o produzca algún desequilibrio en la línea si ayer ni nosotros conseguíamos información porque nos preguntaban acá encontré esta pregunta última que te estaba haciendo que dice Gaby en la esquina de Irigoyen y Padre Santana hay un transformador obsoleto cinco de siete días a la semana se corta una fase y quedamos sin luz por un par de horas hasta que llegan los técnicos cambian los fusibles y dan un par de golpes con algo que parece una caña yo hago cerámica trabajo con luz pago como corresponde quiero un servicio como corresponde ese es un lugar por ejemplo donde ya ha habido varias quejas déjame la dirección disculpame pasame la dirección de vuelta que la anoto y le digo a los muchachos que vayan a ver Irigoyen y Santana pero puede ser digamos que haya cosas para las que no se consiguen repuestos en este momento no se me ocurre que puede ser si salta habitualmente te reitero uno de los problemas que puede estar sucediendo es que sea muy elevado el consumo de la zona respecto a lo declarado inicialmente repito las dos las dos lucecitas lavarropa y la heladerita a cuatro piezas a cuatro de la acondicionada eso sí te quema lo posible un crecimiento demográfico muy grande en la zona y que a su vez las casas gracias a Dios van creciendo uno tiene una mayor comodidad un mayor confort y entra a comprar cosas muchas veces eléctricas bueno viste vos que desde que Iván puso el tema de que las palomas se habían chocado el transformador ahora cada rato la gente hace el chiste cuántas palomas no bueno sí no pero pará pará vos te acordás sabés los chajás muertos que había costado la línea la foto de chajás que tengo vos decís pero una cosa de loco cuando se prendió jugo a la isla y nos hacían saltar la línea y así no se me ocurre poner un tipo de matar chajás pero a veces pasa no a veces pasa es muy divertido ver todos los memes que nos mandan dice otra vez otra vez el gato la paloma o el chajás claro pero desgraciadamente pasa a ver Oscar algo que quieras decirle a la gente que nos está escuchando o sea lo número esto te digo la número uno es el tema de la comunicación que bueno por supuesto cuando alguien te contesta siempre tenés algún alivio o sea por lo menos sabés que te registraron pero pongan uno viste vos dijiste que yo soy denominado para la prensa para saber el susto que tengo no me gusta hablar en la radio ¿por qué? trato de ser ¿por qué no? porque no tienen nada para ocultar no tengo nada para ocultar pero por ahí uno te escribe la luz se corta permanentemente decía ve quién es este lo agarramos con un fraude la semana pasada mirá que es justo esta cuerda de la luz ¿me entendés? y te pega un palo en la cabeza que tiene razón pero no sabe la vuelta pasa eso es muy grato estar así bueno fraude escuchame fraude fraude no sé si en ese momento no estabas a cargo de la prensa pero fraude usted tenía una subcopcer allá en un barrio que estaba usurpado atrás de la estación había un tipo que le vendía luz al resto y bueno y tenía como una especie lo llevo hasta la denuncia policial claro y no hasta la denuncia policial claro y le hacía recibo a los vecinos una cosa pero yo digo pero mirá vos el tipo cómo se la ingenió y en algún momento hubo un ex empleado de la estación ah mirá hubo lo mismo tenía un centro de distribución en la casa mirá vos pero ¿cómo haces? no no si hasta que no hasta que no no lo encontrás o no te enterás no podés hacer nada no y cuando te encontrás tampoco y bueno pero por lo menos llegás hasta la denuncia penal ah si no sé o sea me parece que que un tipo que se dedica a venderle luz a otros haciendo como una especie de mini cooperativa sobre todo digamos en esas condiciones tan peligrosas también porque esa es la otra o sea que las instalaciones son muy precarias que la gente corre no no es terrible nosotros yo te cuento un caso de que está desde el equipo de 10 años en un momento se me está yendo tu voz acercate en un momento este es un caso viejo un grupo de gente que se iba a quejar de la cooperativa porque no tenía tantos se aparecían ahí en esa entrada además un día hablando de eso y el muchacho están teniendo malas comisiones están inventando condiciones más por favor por favor creo que hace una criatura de 8 años ¿me entendés? entonces decí valió la pena así como ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo acá? ¿me entendés? pero un trabajo que no tiene nada que ver yo siento que pudiera pasar esta gente se entrecorta un poquito la comunicación ahí estoy en el mismo lugar sentado ahí está ahí volviste ahí volviste ahí volviste Oscar ¿algún consejo que quieras darle a la gente? ¿algo que quieran comunicar? no sin transmitir la responsabilidad reitero sin transmitir sin sacar culpas sin hacerme la víctima ni nada es el consumo responsable de energía la mejor creo que hoy dan algo de lluvia viste a mí me encanta el verano es raro que estoy rezando que juega bien bueno eso estamos todos rezando igual mientras tanto mientras tanto porque así como vos decís en todo en los 53 años que tengo nunca hizo este calor en todo el tiempo que la cooperativa no tuvo alguien para recibir los llamados ¿no sería prudente aunque sea designar una persona que atienda los teléfonos en el momento en que se corta la luz mientras que dure la hora de calor un mes un mes y pico y me dejás tranquila a mí y a toda la gente te reitero la idea litoral no me importa el mundo funciona así pero no podemos vivir enojados permanentemente es muy difícil para la atención de los reclamos estamos buscando la vuelta pero lo de whatsapp tampoco te soluciona nada no te va a contestar te queda registrado que lo hiciste por eso le ponés un dedito un dedito para arriba y sabés que alguien lo leyó y que eso quedó registrado por lo menos la idea de esa es cuando se instale whatsapp que voy a ver qué es lo que pasa que todavía no se terminó pero estaban con la capacitación y demás bueno porque uno se calma cuando piensa que habló con alguien ya uno se calma y no se enoja tanto pero el ejemplo del litoral gas de telecom y demás no tendría por qué ser lo mismo para la cooperativa la cooperativa tiene otra relación es de los socios pero te reitero no el litoral gas de telecom el 99% de los casos si a vos te dicen deje el reclamo aceptado te lo van a atender la cooperativa te lo atiende lo que no puede tener la respuesta inmediata porque mientras vos estás llamando por teléfono el tipo corriendo como lo loco entrando un trapo sacando el otro dando instrucciones porque también para esa persona es inhumano para la persona que está más que nada en épocas de tormenta esto bueno esto es difícil pero en una noche tormenta además donde tienen que mandar a la guardia tienen que tener la cabeza en heladera si es posible para ver la maniobra que se hace los muchachos nuestros andan con la lluvia con la luz abajo el agua con todo entonces es muy difícil realmente pero fíjate fíjate lo bien que funcionó ahora con defensa civil que habilitó un teléfono donde se centraliza todo y después ellos se organizan lo mismo puede pasar en la COPSE o sea no puede ser que el mismo la persona que tiene que arreglar o dar las órdenes esté atendiendo el teléfono eso no dejame que yo creo que con eso con el Whatsapp se va a solucionar un poco bueno cuenten con nosotros cuenten con nosotros para difundirlo gracias Oscar por atendernos un beso que tengan un buen día que tengan un buen día y te repito lejos de todo esto que me toca hacer nos vemos si si yo estuve de guardia el fin de semana te digo por las dudas a los mensajes los atendí yo nosotros también nosotros también te mando un beso que tengas buen día bueno Oscar Silva miembro del consejo de administración de la cooperativa los dos voceros habilitados de la cooperativa son Silva y Groppo bueno por lo menos se tomó con mucho humor este tema de los choques de los gatos si está bien hasta un pulpo decía que se había chocado pero bueno todo esto que ustedes ven acá todos estos papeles que están acá son todos los reclamos del fin de semana ustedes no saben lo bien que se sienten en mi casa cuando yo estoy de guardia y se corta la luz porque están rogando o sea yo creo que en mi casa me están rogando que se me corte la luz a mí o sea que pero por qué motivo sería como castigo no que se me corte a mí así no recibo ningún llamado de ninguna naturaleza nada comunicada y listo que se haga cargo otro porque ayer era terrible Sofía estaba atendiendo aquí en la opinión y yo en mi casa y realmente cuando la gente no encuentra respuestas empieza a enviar los mensajes y a veces tardamos un poquito en publicarlos esperando que la COPSER nos dé alguna respuesta ayer en cero o sea no sabíamos ni por qué se cortaba la luz ni en qué barrio ni nada igual en Whatsapp se le puede instalar una respuesta automática que de todos modos a situaciones especiales que se yo es como cuando haces un operativo cuando dices bueno tengo que hacer un operativo de elecciones y bueno ese día viene más gente a trabajar en situaciones especiales como es esta ola de calor hay atención las 24 horas personal que en caso de lluvias o en caso de tormentas se pueda estar abocado a la situación porque es inhumano también para la persona que está haciendo otra cosa el tablerista por ejemplo tener que estar atendiendo a una señora que va a decir ¿cuándo viene la luz? ¿cuándo? bueno tiene que haber alguna otra persona para hacer ese trabajo yo creo que lo van a resolver creo que hoy se entendió mejor que no es una crítica sino una sugerencia para que nos funcione como nos funcionen las cosas mejor 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana es hora de ponerme el uniforme de F uniformes y empezar a trabajar pero que linda estás sos un caramelo dijo Fedra de F uniformes ¿por qué? porque Lili sí le mandó un mensajito por whatsapp le dijo quiero así así de este color con este corte al 3329 40015 tenés trabajo tenés ropa de F uniformes tengo también muchos mensajes relacionados con el tema de las clases de los ventiladores del chinook nadie le cree dice Osvaldo incapacidad total desidia o complicidad pobre país si no son capaces de detectar un tipo que prende fuego cualquiera sabe muy bien quiénes son bueno pero Osvaldo hay cosas que se están prendiendo solas uno más les voy a hacer la propuesta que se están armando la habitación del bebé pasen por Valenciana Muebles están ahí en la esquina de Pellegrini y Oliveira César si compras una minicuna una cuna o una cuna funcional con el chifoniero cómoda te regalan el colchón Valenciana Muebles bueno tenés un teléfono si 34 47 35 bueno hablando de teléfonos pasen por SP comunicaciones que los van a saber asesorar muy bien porque llevan muchos años en el rubro exacto y que dice SP comunicaciones sacas tu crédito personal con DNI solo con DNI empezás a pagar en abril y te llevas el equipo ahora bien bueno hablábamos de muebles también hablemos de muebles hechos a medidas los de decamoblamientos el mejor del mejor diegocarro arroba gmail punto com esa es la dirección de email para pedir presupuesto y que te pasen el planito de cómo querés ese mueble para la cocina o el baño por whatsapp te comunicas con decamoblamientos 636970 dice Elsa para qué tanto avión si los incendios siguen y Pablo cansados de tanto humo mientras ellos se llenan los bolsillos con su negocio y Zulema yo ayer hice un comentario y Facebook me pasó factura enseguida y me mostró un montón de cláusulas por publicar algo que nos afecta a todos y eso que estamos en democracia contanos Zulema qué te hizo Facebook librería Reina Batata te recuerda que este es el último jueves y viernes con 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjeta del banco de la provincia pasá por Reina Batata 25 de mayo 902 y dice Lidia a una amiga le sacaron Facebook por comentarios y no te lo devuelven al igual que TikTok publicás algo le avisan y te lo sacan o pagás multa es cierto son muy severas las reglas que hay y por ejemplo nosotros ya no podemos publicar pedidos de medicamentos hablando de medicamentos quiero decirles que se encuentra en grave estado el señor Silva con cuya familia hablamos la semana pasada nos han pedido por favor que difundamos pedido de donantes de sangre que deben presentarse bueno hoy estaban realmente desesperados por la situación que están pasando desde que sucedió todo esto que contamos aquí en nuestra en nuestro programa respecto de una persona un paciente de PAMI que en diciembre empezó con algunas molestias y terminó en la terapia intensiva de una clínica en San Nicolás por falta por demora se nos estudió porque el médico no estaba porque se le jubiló el médico de cabecera después esperaron para designar a otro una de esas vergüenzas nacionales que tenemos se necesitan urgente cuatro dadores de sangre para este para este paciente tienen que ser de grupo A o cero negativo presentarse en la clínica San Nicolás de lunes a viernes de 8 a 9 30 nos había pedido su hija que por favor insistamos con esto para ayudar a José Luis Silva que está internado allí desde hace ya varios días dale Sandra estas son las ofertas de Boulevard Ahorro y Mitre Ahorro porque tiene un festival de precios hasta el miércoles tenés 25% de descuento en leches Larga Vida La Serenísima 70% en la segunda unidad de jabón de tocador Bonté 50% en la segunda unidad de vinos de todas las marcas y dos titas para la merienda del colegio por 180 pesos 3 de febrero 1058 y Mitre 2552 bueno nos están llamando para ver si es que pueden tener los animales así en el corranón municipal nos podrá mandar una foto para que a que le llama así en una época recuerdo que le estaba le estaba haciendo una nota al señor Burgos que estaban construyendo un nuevo corral para los caballos fumigaciones Sánchez es un servicio de fumigaciones y sanitizaciones comerciales familiares y para empresas van a tu casa si lo llamas al 3329-590139 o también podés comprar todos los insumos que te hacen falta en Mitre 2090 acá piden que por favor el intendente se acerque a ver cómo está la bici de senda los chicos que van a la escuela 27 tienen que ir por la ruta ay sí qué peligro Dios mío para colmo con esa balanza o dar toda la vuelta porque está lleno de roseta y pinchan la bici todos los días y además está muy rota y no pueden circular por favor que alguien se pueda acercar a ayudarnos con lo que recaudan en la balanza podrían hacer la bicicenda ¿no les parece? Ines Pro consultora de seguridad higiene y medio ambiente a cargo del licenciado Luis Silva habilitan directamente ante la superintendencia técnica de bomberos de San Nicolás tu local comercial un trámite que tiene que hacerse sí o sí 566435 es el teléfono de Luis Silva en un ratito estamos con nuestro móvil me avisan chicos cuando estamos tengo acá un video de calle de Pietri y Pavón dice por favor les pido que me ayuden el año pasado se rompió nueve veces nueve veces buen día buen día buen día nos dicen acá en este video que estamos pasando en este momento les digo lo de la aplicación sí terrible 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 nueve veces no es lo mismo que le pasa a la familia Banegas te acordás que fuimos a hacer un móvil pobre gente desesperada y nunca hubo solución bueno esto es de Pietri y Pavón de Pietri y Pavón les decimos a las autoridades después vamos a publicar el video también en nuestra página web nos vamos al móvil ahora ¿sí? Presenta Guli Sociedad Anónima Sofía buen día buen día Lili buen día la audiencia me encuentro afuera del edificio de la escuela primaria número 6 que está en calle Uruguay en este momento la escuela primaria número 6 anunció que a la mañana no hay clases por falta de agua yo me acerqué a lo que sería la mesa de entrada que están atendiendo a la consulta de las personas que se acercan y me contaron que ya vinieron desde obras públicas y en este momento están personas de consejo escolar para arreglar la situación ¿sí? para poder revertir y que tengan clases en el resto de los horarios no veo que haya un cartel acá pero si hay un anuncio en las redes y también bueno en Opinión Semanero publicamos y cuento que cuando vine alrededor de las 10 y media vi que en el jardín sí se estaban retirando los nenes al grito de salen los de sala amarilla se estaban retirando los nenes del jardín así que en el resto de edificios ¿qué hay? en la cuadra sí hubo clases ¿sí? bien bueno también agrego que obviamente el personal docente sí está en este lugar bueno Sofía entonces pasando en limpio les decimos a los chicos a los papás y a los alumnos de la escuela 6 que por el momento es solamente ese establecimiento ni la escuela industrial ni el jardín están afectados y bueno obviamente avisarán cuando ya esté todo absolutamente solucionado para retomar las clases como corresponde así es ¿hablaste con alguna autoridad? sí me dijeron que en unos segundos me iba a atender la vice directora pero bueno quizás está con el tema de consejo escolar y también recibían muchos llamados así que tengo que esperar bueno esperamos y apenas se te atienda hablamos con ella ¿te parece? perfecto o nos traes la información acá no hay ningún problema para poder sería muy importante que una autoridad de la escuela nos diga qué es lo que va a pasar en los próximos turnos y en los próximos días exacto y bueno aprovecho a decir que en el resto de escuelas que sí tienen clases igual el calor que hace es impresionante así que recuerden llevar a los chicos una botella de agua así es así es fíjate que bueno la escuela del socorro difundió un comunicado en el que recomiendan a los padres además de llevar algo para hidratación la no obligatoriedad de asistencia o sea les dicen que como no han recibido ninguna instrucción por parte de la provincia de Buenos Aires dejan a criterio de los padres si quieren llevar o no a sus chicos a la escuela es lo que tenemos publicado en nuestra nota ese comunicado y además dice ese comunicado que en caso de ir a la escuela los chicos pueden ir con equipos de gimnasia está muy bien aparte estoy leyendo que hasta el jueves por lo menos mínimo va a llorar este calor así que hasta el jueves después vamos a ver qué pasa cómo siguen las semanas si es así tenemos previsto hasta el jueves que el jueves podría haber algún chaparrón y el viernes recién la lluvia ay qué bueno la lluvia bueno Sofía gracias por ese trabajo listo Lili hasta luego hasta luego adiós presentó Guli Sociedad Anónima reconoce estas voces la gran puta que no me pasaron el regador que hace la vista sorda con gusto y placer me pongo a disposición bueno me parece todo raro gracias a ustedes y los miro todos los días estoy esperando todos los días la hora como para compartir y saber todo lo que está pasando en San Pedro ay el country music que tenemos fecha tenemos grillas dice line up le pone Laurino no le pone no le pone la lista de artistas invitados al show esta es la grilla no no line up era hoy el line up ah no me acuerdo no recuerdo lo que pasa tengo que buscar en el lo vi si bueno decí un aviso mientras que yo lo busco a ver bueno nos vamos al sindicato de la industria del papel que tiene preparada una sorpresa en realidad es un sorteo especial porque esta semana se homenajea a las mujeres el 8 de marzo día de la mujer el día 7 es decir mañana el sindicato va a hacer un sorteo con regalos para las afiliadas las jefas de familia de los afiliados y recuerden que tiene en circulación su bono contribución cuyo primer sorteo se va a realizar la última semana de este mes y que los afiliados que compren el bono contribución acceden gratuitamente al almuerzo show aniversario Quiroga 75 es la dirección del sindicato 564355 el whatsapp bueno me manda tantas cosas mi amigo laurinuli que lo mejor que encontré de todo lo que me mandó es una versión de el año del gato de year of the cat de altiva una versión espectacular me mandó por youtube que me la escuché completa y después busco 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 y tengo de todo menos el line up que me mandó así que le voy a pedir que me lo mande de nuevo a ver si lo encuentro y listo yo sé que estaba anunciado para para estos días para esta semana que se iban a conocer todos los artistas uno más teatro café boitila boitila tiene abierta su inscripción podes elegir entre todos los cursos y talleres que tiene para este año se viene una cosa en boitila ayer me encontré con un señor cuando fui a comprar la carne me encontré con un señor que es el marido de una señora que nosotros conocemos un montón que se dedica a la arteterapia no me digas que se llama daniel el señor se llama daniel anda con los pelos largos hasta la cintura en serio irreconocible y me contó que están haciendo un plan para un taller ahí en boitila hay una sorpresa nos vamos a anotar pero todos acá todos todos pero no lo vamos a decir todavía porque todavía no estoy autorizada no 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 por eso yo lo tengo en secreto nos podemos ir inscribiendo está abierta la inscripción inscribite laboratorio de escritura pintura y grabado expresión corporal pellegrini 378 o lo haces por whatsapp 3329 570184 entre los hechos policiales atención rafael flyman había un robo en una oficina que nosotros decíamos cuál es esa oficina en qué lugar fue y demás bueno en realidad esto fue en una gomería ahí hay una persona aprendida y el que se metió en la oficina le sacó el dinero de la recaudación y después lo encontraron con el dinero encima así que bueno por suerte la policía lo pudo aprender pero nosotros no logramos dar con cuál había sido quién había sido la víctima así que bueno ahí está lo que había sucedido dale hidráulica vicia soluciones integrales en sistemas hidráulicos fabrican mangueras hidráulicas neumáticas para hidrolavadoras están en torno en mil quinientos sesenta tienen este whatsapp tres 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 dos nueve cinco uno cero siete tres dos y un muro de facebook como hidráulica vicia bueno tengo mucho más aquí por comentarles de todo lo que nos ha quedado del fin de semana y fotos hay de todo de todo de todo en la pauta que tenemos para el día de hoy gran paraná de mi tres seiscientos treinta y ocho atiende tu whatsapp tres tres dos nueve tres nueve dos seis ocho nueve te contestan inmediatamente te sacan todas las dudas y además te ofrecen que este jueves y viernes son los últimos donde podés comprar con tarjeta del banco provincia veinticinco por ciento de descuento y seis cuotas sin interés equipate para el otoño bueno yo entiendo que no debe mucha gente escuchar este programa porque había pedido en un momento a ver si no tenía una manguera de dispenser para traerme agua acá durante el programa porque el tiempo que dura el programa a mí el vaso no me alcanza el mate de Alplax no lo tengo tampoco no sé a dónde fue a parar mate tampoco hay pero la gente que vende agua no puede inventar un dispositivo para radio cuarentena y un pequeño dispenser no sé estoy apelando a la solidaridad de los proveedores inventen algo para que acá en este lugar haya un dispenser de agua fresca porque este vaso se terminó este vaso se terminó bolquetes montes siempre te auxilia para sacar escombros tierra restos de poda de tu patio de tu casa una empresa que tiene trayectoria hace tu contratación de un bolquete al 3329 472874 bueno por fin la nota que queríamos hacer desde el principio porque me duele la cabeza doctor Ramanzuc que terrible con tal de no tener que ir al médico y ahorrarme un bono soy capaz de cualquier cosa doctor bueno nos duele la cabeza del humo todo el tiempo o sea que nos despertamos a la noche y nos duele del humo y la cefalea es un síntoma frecuente que da toda esta toxicidad ambiental que está habiendo ahora en toda bueno esta región del delta el Paraná San Pedro Varadero San Nicolás Zárate que se yo todo lo que está tocando el humo y tengamos en cuenta que como salió ahí en el en lo que escribimos en el reporte de la sociedad de medicina respiratoria el material particular puede viajar hasta mil kilómetros no sabe la cantidad de gente que leyó la nota y además que tomó nota de las precauciones que están dando ustedes los médicos de la asociación de medicina respiratoria y por eso le preguntaba los síntomas se producen por acumulación o por la simple inhalación de aire contaminado la verdad que hay pacientes eso depende de cada persona porque nosotros por ejemplo yo muchas veces cuando empezamos con este este trabajo que estamos haciendo ahora que está todavía la encuesta en vías de desarrollo y todas esas cosas siempre lo que digo es que muchos pacientes están reabudizando los que tengan enfermedades respiratorias previas por ejemplo asma hipogrinitis y otros que no tenemos problemas respiratorios nos están enfermando no todos los pacientes por ahí tienen dolor a humo y todas esas cosas o tienen los síntomas igual a otro pero que le iba a decir eso muchas veces creo que el material o sea todo lo que vamos acumulando es un factor de riesgo y también la cantidad de humo también aumenta el factor de riesgo para tener eso que les decía o reabudización o que nos están enfermando nosotros ¿no? Claro esto lo pregunto porque tanto la nota que hicimos con usted hace un tiempo atrás como la que hicimos con el doctor Conrado Stoll por el tema neurológico en el caso de los niños la situación es que uno dice bueno hoy no pasa nada hoy hay menos humo y demás pero si es una cuestión acumulativa una cosa es en el pulmón y otra cosa es en el cerebro por supuesto ¿no? Sí, por supuesto ¿cómo lo controlamos eso? O sea ¿con qué se mide? O sea ¿cómo me mide si es eso? Uno lo que apunta Lili la verdad es que no haya más incendios en ir a un avión a apagar y todas estas cosas y después teniendo las prevenciones que ahí en el documento salieron hay que estar no en contacto tratar de prevenir en contacto con el humo que hay en las ciudades ¿no? Sí que estaba muy bien descrito ahí hasta el uso Pero si vos te dormís con todas las ventanas cerradas tomás todas las precauciones y aún así te despertás con dolor de cabeza o con irritación en la garganta bueno molestias en la nariz y a veces cuando te sonar la nariz tenés como un poco de hollín Estás esperando humo Claro Estás esperando humo Estás esperando humo que el humo a ver lo vivimos diariamente y estamos todos ahí en la casa con todo cerrado y en la mañana sentimos olor a humo salimos a la calle y hay humo en la ciudad Tremendo tremendo y casi es como que hemos naturalizado que haya Eso es lo que ¿sabes? Bueno empezamos con todo esto uno de los referentes nuestros de neumonología Julián Ciruzzi que trabaja mucho en la enfermedad ambiental Sí Me decía Maxi el problema es ese que nosotros lo estemos tomando como normal porque ya estamos tomándolo hoy hay humo y medio humo y nos estamos enfermando todos Sí, sí Es una cosa terrible Hace un tiempo también insistíamos con el tema de las mediciones digamos de la contaminación acá en San Pedro estuvimos averiguando a ver cuánto salía a comprar un medidor de aire no es algo un aparato tan caro pero nos dijeron que en la Secretaría de Salud hay uno que no se utiliza ¿es verdad eso? ¿Usted sabe? Yo que tenga que yo lo sepa o sea, yo no lo sé Ajá La verdad que no lo sé y le estoy sincero Lili todavía eso no lo es una falla mía que no lo averigüé Claro A ver si había uno Me pregunto para saber a ver de qué estamos hablando ¿no? Porque hasta que no tengamos algún número o algún registro que demuestre ya no tenemos análisis de agua o sea que no sabemos qué agua tomamos no sabemos cuánto humo respiramos también es complicado Escúcheme Claro eso lógicamente ahí estaba ¿te acuerdas? No sé si nosotros habíamos hablado que nosotros teníamos la idea de la medicina respiratoria tratar de medir era una probabilidad del trabajo que estábamos haciendo imposible una hipótesis medir la toxicidad ambiental que estamos ventilando estamos respirando en San Pedro y medirla en algún interior de la provincia o para tener algo comparativo de que el humo nos está enfermando más o menos ¿no? Esos son materiales y métodos que nosotros vemos para hacer trabajos de investigación muchas veces y eso es una posibilidad no me puse a buscar porque la verdad que nos enfocamos en otras cosas nos pareció lo más urgente desde la sociedad que salga un comunicado para prevenir a la población que son esos ítems que se escribieron y salió en el reporte yo le agradezco eso desde la publicación y no ustedes maten que nosotros publicamos porque realmente es como todo o sea te empezás a acostumbrar que tus condiciones de vida son estas y ya está ya fuiste claro que lo estemos naturalizando no podemos naturalizar esto es una locura pero sí y eso es creo que el objetivo nuestro tratar de prevenir y tratar de concientizar y después a un futuro todo nos lleva tiempo ¿no es cierto? porque imagínense que esto para salir a prensa tuvo que ir a evaluación en prensa de la MR todo lo son unos pasos pero bueno la planificación está sí sí aparte a mí lo que me llama la atención es que solamente es noticia cuando el humo llega al obelisco o sea si no no es noticia claro bueno exactamente era algo que nosotros también exactamente fue algo que se habló también nosotros ahora el 22 tenemos un webinar que los webinars son estas clases virtuales que se van haciendo entre especialistas de bueno ahora de un monólogo y nosotros los que estamos en la sociedad de obstructiva sí y tenemos este webinar donde van a hablar donde van también gente de España y de varios lugares para enfocarnos y para guiarnos a ver cómo cómo tenemos que seguir pero uno de los que se habló es cuando llega a Buenos Aires y realmente donde donde se hace eco todo esto y donde podemos encontrar más respuestas en todo esto pero por eso es que tratamos de que no sea tanto y que venimos trabajando hace tanto para que no sea necesario tanto llegar a Buenos Aires para tener alguna repercusión y tener el poder ahora adelante sí, sí yo lo comparo con otras noticias bueno la semana pasada que fue todo el tema narco hace 20 años que están los narcos instalados en Rosario y resulta que hasta que no matan chiquitos de 11 años y demás tampoco es noticia o hasta que no se pelean los políticos no es noticia y esto bueno también es muy cíclico doctor quería preguntarle digamos cuánto vamos a poner que hoy se termina con todo el fuego que volvemos a nuestro aire puro a nuestros humedales y todo cuánto tarda en revertirse este tipo de cuadros que uno va acumulando dentro de dentro de si tuvimos enfermedad respiratoria sí y más aproximadamente dos o tres meses estamos podemos imagínese que un cigarrillo hasta una semana puede estar exhalando la toxicidad que generó ese cigarrillo ajá y generándole lesión directa a otro a otro paciente y más cuando si ese cigarrillo fue o sea se fumó en un ambiente cerrado ay doctor me hace cada cosa usted eso es como una trampa terrible ahora tengo que llamar a mi hijo que viva afuera y decirle querido perdoná que te fumé tan cerca el grande ni hablar exactamente y después para un pulmón para desinflamarse está entre tres y seis meses entre tres y seis meses para desinflamarse si generó algún componente inflamatorio bien bueno ahora por favor me dígame que tomo para el dolor de cabeza o sea es lo mismo se cura con un ibuprofeno o no si la cefalia si el dolor de cabeza fue por el humo sí digamos que puede poner algún anestesio común pero bueno después estamos si es por otra cosa ahí me escapa estoy demasiado con esto no les quiero cambiar de tema porque esta mañana tuvimos noticias respecto de que estaba trabajando en Varadero porque se habían detectado casos de tuberculosis en una institución ¿es así? sí tal cual tenemos hay dos documentados ya son instituciones cerradas y bueno lo que tenemos que hacer es un abordaje mucho más ir a buscar a los casos y tratar de prevenir todo el contagio que salga la población también pero explíquenos de estos dos casos que fueron detectados ¿cuántos podrían multiplicarse? y ahora actualmente la institución hay 18 pacientes así que por eso el abordaje es tan intensivo que estamos tratando de hacer esos 18 pacientes están dentro de esa misma institución y nos falta el personal ah claro que se pueden haber llevado exactamente ¿y cuánto tiempo tarda en evolucionar un cuadro de tuberculosis? en curarse seis meses de tratamiento sí no pero quiero decir ¿cuánto tarda en diagnosticarse que uno ya tiene tuberculosis? sí no a ver uno tiene en contacto y hasta que uno ve la lesión pueden pasar un mes después es un diagnóstico que muchas veces se puede hacer fácil tiene que pedir placa tiene que pedir cines puto que es material del moco que sale dentro del pulmón o en algunos casos se tiene que hacer broncoscopía que llevar un paciente al quirófano para hacer un lavadito y mandarle el material de estudiar ¿no? doctor ¿hay alguna alerta que haya generado la institución para todas las personas que hayan estado en contacto con personas? sí se salió una alerta desde el municipio de Varadero sí y está todo esto la búsqueda en terreno ¿no? de los pacientes la mayoría va a llevar cimiprofilaxi y ahí estamos definiendo de cuál le ponemos tratamiento y cuáles no bueno ya vamos a buscar el alerta y demás ¿hay personal de San Pedro que trabaja ahí? no por lo menos que yo sepa no bien bueno cuando uno dice dos casos con 18 personas en el instituto cerrado más el personal y demás ¿en cuántos casos más o menos piensan? sí en 25 casos aproximadamente ¿y 25 casos ya es un brote? es mucho sí para una institución depende del número de población sí ya es un brote ¿acá en San Pedro ha habido casos? tuberculosis es alarmante es alarmante en las casos de tuberculosis que hay ¿en serio? sí es alarmante le digo yo estoy muy preocupado por eso no no cuénteme bien cuénteme bien soy el responsable actualmente en el hospital del programa de tuberculosis sí y la verdad que o sea el diagnóstico tal vez el diagnóstico sea mucho más fácil que apegarse al tratamiento a los pacientes porque son tratamientos muy largos son muy tediosos porque llevan efectos adversos y no todos cumplen hay un abandono de tratamiento muy alto o de mal control de los pacientes muchas veces tenemos que ir con la gente de servicio social a buscar hacer las denuncias para el tema del seguimiento de los pacientes y eso nos preocupa bastante y la verdad que la cantidad de hoy estaremos en San Pedro 18 pacientes aproximadamente de tuberculosis que no es poco ¿pero esto qué quiere decir que no se dejó en algún momento de vacunar a todos los bebés? no la vacuna la verdad que la vacuna el efecto que causa la vacuna lo único que hace es prevenir un poquitito le diría con el mal uso de la palabra un poquitito la tuberculosis meninja después la BSG se tiene que aplicar obligadamente es una vacuna obligatoria pero no previene la neumonía por tuberculosis así que yo le llamo a todas estas las enfermedades de la pobreza o sea digamos porque su proliferación tiene que ver con condiciones digamos o de hacinamiento cuando me dice es alarmante los casos que hay en San Pedro ¿de qué estamos hablando en números? sí yo por eso le decía que aproximadamente no tengo bien el número bien marcado yo porque la chica en servicio social sí con todo el número pero aproximadamente 18 casos tenemos entre 15 y 18 casos de tuberculosis en tratamiento en tratamiento ¿y qué y qué recomienda usted hacer en el caso de que uno sospeche que se pudo haber contagiado ¿cómo es el protocolo? enséñenos es el diagnóstico de una neumonía síntomas de neumonía tos, fiebre pérdida de peso sudoración nocturna lo más habitual y después lógicamente concurrir al médico no es necesario que lo haga el tratamiento diagnóstico un monólogo médico clínico sabe perfectamente cómo diagnosticar la tuberculosis ¿pero se puede confundir con COVID por ejemplo? no o sea si la neumonía por COVID los síntomas respiratorios son muy parecidos tos, fiebre pérdida de peso pero el coronavirus no está dando ahora tanta tanta neumonía me parece que son unos síntomas generales que otra cosa perdió un poquito el poder por los reportes que tenemos del coronavirus y la neumonía pero ¿qué le iba a decir? el cuadro de tuberculosis es una neumonía un poquito más fuerte bueno la verdad que nos dejó acá esto tenía mucho chiste mucho chiste con esto con los otros y demás no me imaginé que teníamos nosotros tantos casos registrados de tuberculosis esos son los registrados puede ser que haya gente que esté cursando la enfermedad y no lo sepa sí, puede ser a ver por eso nosotros cuando tenemos un diagnóstico de tuberculosis se sigue todo el el nexo el catastro exactamente se hace un catastro se lo busca con PPD y y placa de tórax hay muchos que llevan quimio profilaxis que son que son el medicamento para tratar de que no se contagie pero es posible alertar no es para salir corriendo ni para asustarse ni nada pero los pacientes que están en tratamiento que concurran a los controles los controles que no no perder la adherencia al tratamiento es lo más preocupante y hablamos de gente de qué edades de todas las edades niños también niños y bueno hay pacientes que están en contacto con un se diagnostica un caso de tuberculosis y los niños muchas veces llevan quimio profilaxis claro quimio profilaxis y tratar de prevenirlo no he visto pero yo como no veo pediatría lo ven más los pediatras si tienen alguno que tenga tratamiento para tuberculosis bueno esto es como es de denuncia es una enfermedad de denuncia obligatoria de denuncia obligatoria pero los niños se contagian de tuberculosis si vamos a eso bueno la verdad lindísimo para lunes arrancamos bien la semana pero bueno vamos a seguir mande usted nomás todo tipo de comunicados todo tipo de alertas todo tipo de recomendaciones que las vamos a a publicar porque me parece sumamente útil que la gente sepa que algunos en algo puede disminuir tomando algunos cuidados no hablemos de bueno gente que a lo mejor no tiene para tener ni ventanas herméticas ni nada de eso pero el tema del barbijo algunas de las cosas que ustedes están recomendando en este en este comunicado pueden ser útiles bueno muchísimas gracias Lili bueno muchas gracias por atendernos muy amable bueno el humo que respiramos se llama la nota que está publicada en la opinión y que les cuenta a ustedes qué tipo de prevenciones podemos tomar para no es que vamos a evitar o sea no vamos a evitar absolutamente nada porque el humo que respiramos es este de todos los días de todas las mañanas de todas las tardes de toda la noche que todo el tiempo estamos respirando bueno entre los consejos que da la asociación de medicina respiratoria tienen mantener las puertas y ventanas cerradas atente a lo que voy a decir de los aire acondicionado si tiene aire acondicionado enciéndalo cerrando la entrada de aire exterior y mantenga el filtro limpio para evitar que entre el humo así que bueno eso lo tenemos que revisar todos mantenga la buena calidad del aire interior no aumente la contaminación del aire adentro no fume tabaco ni ningún otro producto ya que con ello aumentará la contaminación del aire si las concentraciones de humo son altas no encienda nada que queme como por ejemplo velas o chimenea no pase la aspiradora porque esto mueve las partículas que ya hay en su casa y si tiene asma u otra enfermedad pulmonar o cardiovascular tome sus medicamentos y llame al médico si sus síntomas se agravan si sale si sale use mascarilla las mascarillas contra el polvo no son suficientes no protegen los pulmones contra el humo las mascarillas N95 brindarán algo de protección cuando se usan adecuadamente y evite o minimice las actividades recreativas y o deportivas al aire libre es la que más me gusta porque yo no muevo el traste de la silla en realidad no hay que hacer nada no haga nada quédese quieto ahí adelante de la computadora señoras y señores ojo al piojo brote de tuberculosis en una institución muy reconocida de la ciudad de Varadero estamos buscando ahora el comunicado que hizo el municipio de allí y bueno aquí en San Pedro tenemos muchos casos de tuberculosis mira vos con que nos quedamos dame una vueltita ahí Radio Cuarentena en Singalera bueno seguimos aquí en nuestro Radio Cuarentena en la edición de hoy que tiene una cantidad de variedad de temas impresionante estaba repasando recién el parte policial a ver si había algún otro hecho a destacar para no olvidar nada pero claro todo parece menor frente a los temas que estamos hablando en Areco Cambio pagan más y cobran menos horario corrido de 8 a 16 para tu compra o venta de moneda extranjera de lunes a viernes tiene la mejor cotización también en Tether Mitre 859 no llegaban quejas de una persona que tiene caballos que dice así están los caballos en el corralón bueno nos envió videos nos envió fotos se estaba quejando esta persona yo les digo sinceramente no los he visto todavía ya se los mandé acá a la producción para ver si es que los vamos a pasar o no pero bueno me parece que el tema de los animales en una ola de calor como la que tenemos debe ser todo un tema yo no sé si el corralón está preparado para tenerlos ahí tanto tiempo eso sí las sanciones a los dueños que los dejan en la calle y pasan cosas como lo que sucedió en la escuela 47 que un caballo le pegó un tarascon a una maestra también es a tener en cuenta o sea cómo multar y secuestrarle el caballo pero después poder mantenerlo dentro del corralón municipal Vía Costa está en peatonal 11 de septiembre 35 tenés shows en vivo durante todos los fines de semana y los días de semana podés almorzar o cenar en la vereda bajo una sombrillita tomando y comiendo cosas ricas 42 27 40 es el número donde podés hacer tu reserva este me encantó yo voy a empezar a hacer lo mismo ahora la gente que se queja de algo dice Miguel o sea había quejas reclamos y hasta una amenaza a una docente que se quejó por falta de aulas pobre la docente esta que la amenazaron con el inciso K del artículo 6 del estatuto docente nunca más va a ser uno va a decir de nada no se va a quedar de nada de nada de nada son los padres Miguel dice en el primero de los mensajes que llegó ahí dice los chicos le deberían preguntar a los padres a quién votaron si no deberían preguntar y vos papá quién votaste te va a decir hijo me vengo equivocando desde hace rato dice quién vas a votar en la próxima y no tengo la más remota idea bueno papá anda pensando eso si el papá reflexiona pero si está fanatizado y Ludmila dice es una vergüenza en la escuela 13 de Mataderos le dan clases a los nenes donde era antiguamente la biblioteca todos apretadas las criaturas el año pasado y este están en el mismo lugar los chicos ay Varadel políticos dejen de hacer cosas para el turismo hagan para la educación que los nenes estén cómodos en su lugar de estudio después nos vienen a pedir votos yo les preguntaría Varadel 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 porque es como la cara la cara visible de todo esto de todo lo que hizo y la lucha no termina compañeros y qué sé yo y cada vez que me acuerdo de él ahí en la puerta de Coplac digo ay qué lindo sería que vuelva por acá qué lindo sería que vuelva Abertura San Luis 3 de febrero 2085 querés cambiar esas aberturas y poner nuevas querés estás construyendo tu casa elegí en Abertura San Luis 439 761 bueno les recuerdo a todos los que van a Expo Agro que ya empieza mañana mañana no si mañana que pasen por el stand de Case y que se encuentren ahí con el señor que hablamos el Mauricio que dijo que va a invitar a tomar algo a todos los que vayan de San Pedro a consultar por las maquinarias y tenían que decir Singalera sí tienen que decir que lo escucharon en el programa Singalera que es el señor que tiene el apellido que yo pensé que era francés y en realidad era vasco y andaluz ¿qué era? Vasco me parece que dijo sí ¿vasco? sí, sí catalán vamos muy bien ahí con el políglota muy bien el políglota ¿ves que tiene que dedicarse a la producción radial? nom de Deu claro nom de Deu nom de Deu nombre de Dios vayan en el nombre de Dios y de Singalera las dos cosas y les dan un trago en Expoagro en el stand de Case mis queridos amigos los productores están sedientos y demás van al stand de Case y preguntan ¿está el señor enviado de Dios? el señor del Max tienen que preguntar ¿está el señor enviado de Dios el de Singalera? vengo en el nombre de Dios no digan que no les hacemos el aguante en Expoagro que para tomar un vaso de agua en Expoagro tenés que pagar mucha guita o si no tenés que caminar unos 50 kilómetros más que acá desde que se hace se hace en el en el autódromo de sí de San Nicolás qué lindo debe ser tener un autódromo ¿no? así todo habilitado y todo qué lindo que debe ser ayer me preguntaban un un armador digamos de de las distintas secciones electorales sobre algunos candidatos de acá de San Pedro que este quién es que el otro quién es qué sé yo le digo mira le digo acá en los pueblos chicos las cosas se miden por la efectividad del que gobierna no importa demasiado cómo ustedes si van a armar con este si van a armar con el otro con el otro con el otro habían hecho me mandó un mensaje que habían hecho un rejunte de nombre que yo dije Dios mío Dios mío feo rejunte no no que tenés que tener vocación para perder vos fíjate que el año pasado cuando la oposición perdió las elecciones con Cecilia Salazar las había ganado primero las había ganado se dieron el lujo de hacer cuatro listas el pro se acuerdan que tenía cuatro listas de problemas los radicales que al final cinco perdieron la oportunidad ganaron y después perdieron o sea una cosa pero insólita que debe haber pasado solamente acá Cecilio se puso las pilas llevó la peor lista de la historia Cecilio la peor la peor de la historia o sea a ver vengan todos los malos que los voy a poner en un puesto era como un collar de maquete melones faltaba eso nomás que un día fuera con el altoparlante vengan todos los malos que los voy a poner en una lista y se presentaron todos los malos los puso en todas las listas gente que no sirve para nada tac la llevó y záfate pero tenían el flotaflota ganó ¿cómo van a hacer en estas elecciones? porque dice que Salazar se vuelve a presentar Salazar padre Salazar padre ¿eh? no sé si le gana a cualquiera bueno Jesús Paz está en línea es el que nos envió el video y el mensaje sobre sus caballos ¿qué tal Jesús? ¿cómo le va? ¡oh! me morí ¿qué tal Jesús? ¿cómo le va? tardé mucho a lo mejor en darle entrada y se cortó bueno bueno estiro 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 quédense bien tranquilos porque tengo para contar más del tema de los armadores políticos para esta época llegan los que se creen que tienen muchos votos llegan las personas que por su solo nombre piensan que van a ganar las elecciones llegan todos los desclasados que andan dando vueltas a ver en qué partido se acomodan y después llegan los armadores o sea los que van a manejar la torta y la plata para sostener todos esos proyectos políticos sí es normal entonces en este momento la gente que trabaja y todavía está ocupada no se da cuenta de cómo se está armando todo esto pero estamos justo en el mes empieza Expo Agro empieza la rosca es así o sea hay que ver la vidriera de Expo Agro quiénes se van a presentar no se van a presentar ahora de cara a lo que viene en las elecciones locales locales yo le diría que hagamos una especie de examen público un examen público previo a cualquiera que se quiera presentar de candidato o sea como una especie les hacemos una esquela nosotros porque nos llaman a los periodistas y nos preguntan este qué tal es este mide o no mide qué sé yo porque hicimos una encuesta telefónica y nos llaman la atención que este nos da tanto le digo querido ¿sabés por qué te da tanto? ¿cómo se hace la encuesta telefónica? si vos atendés la encuesta telefónica estás cocinando te llaman y dice ¿qué tal? buenos días la llamamos por una encuesta qué sé yo pum le cortaste la otra está en el banco pum le cortó el otro está qué sé yo ¿quién contesta la encuesta? alguien que ya tiene decidido a quién va a votar sí o que está muy interesado en que lo llamen para su encuesta se queda hasta el final y entonces opina y dice de este y dice del otro y dice del otro y demás entonces ¿cómo te sale el resultado? y sale con los fanáticos entonces dice a tal le da bien y vos decís ¿cómo que le da bien si no lo conoce nadie? bueno yo la verdad no sé ¿Jesús está en línea ahora? bueno lamento lamento por Jesús pero bueno le secuestraron un caballo y reclama por el estado en que se encuentran en el corralón mostramos el video y yo me voy a mostrar el video y les relato lo que dijo Jesús en su mensaje que no importa si se cortan no renieguen no tiren las cosas al piso no golpeen la lapicera no golpeen el escritorio traten bien la computadora pongan bien el dedo en el botón no se hagan ningún problema que acá estamos vacunados contra todos escuchen el audio de este video que lo vamos a repetir te cobran fardo lo tienen cerrado sin pasto no tienen pasto y te dicen te pueden que dejar mirá fíjense cómo están los animales acá fíjense si hay alguien que atienda acá no hay nadie que atienda acá a ver van para secuestrarte un caballo si sirven miren a dónde tiene pasto el animal y después te quieren cobrar fardo te quieren cobrar multa por la estadía a ver ni atención tienen los animales acá tienen todos los animales a ver miren en un lugar pelado sin agua sin nada así lo tienen los animales para secuestrarte los sí sirven loco de flaco fíjense lo que se lleva loco de flaco están los animales acá loco de flaco le mensaje a burgo todo miren fíjense acá está acá lo tiene a burgo siempre igual miren así se hacen responsables los caballos no hay nadie que atiende los caballos no tienen pasto no tienen agua los animales a ver quién se va a hacer cargo a ver bueno Jesús usted dónde tenía su caballo si buen día mire el caballo estaba atado en la casa de mi hermana se había desatado y uno de los chicos lo ató justo enfrente del CIP está bien y dónde es la casa de su hermana sobre Benefatora San Pedrina y Bozano claro y ese es un lugar para tener un caballo o o lo tendría que tener haber tenido en otro lado hola 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 Jesús se corta no tiene señal tiene con el teléfono claro sí me parece que sí bueno lo tenía atado en la casa de su hermana en Benefatora San Pedrina es bastante cerca de la zona donde estuvo el caballo en la escuela también claro cerca del CIC no sé si es zona no sé si es zona digamos para tener atado un caballo ¿cuál es la reglamentación caballal? le pregunto a Rafael Flyman ¿dónde se amarra el caballo si llegó a casa? posiblemente haya quedado desactualizado ahí está Jesús de nuevo último intento chicos Jesús Jesús me escucha no bueno listo se terminó a otra cosa mariposa a otra cosa mariposa y vamos a ver cuál es la reglamentación ¿dónde se ata el caballo? se supone que uno tiene que tener un lugar donde atar su propio caballo en el potrero en el potrero hay estacionamiento de caballo así como uno tiene el estacionamiento del auto ahora podemos preguntarle al señor a Mr. Ordenanza venga Mr. Ordenanza no se ponga nervioso mire que hoy me duele la cabeza así que haga haga algo por mí haga algo por mí está llamando el señor vemos la situación es el a Jesús Jesús tenía el caballo atado en la casa de la hermana ¿se puede? no no se puede bien se le desata o sea queda suelto su caballo un niño un joven del barrio lo encuentra y lo ata en enfrente en una vivienda enfrente en una reja la vecina ve un caballo atado y llama a inspección la inspección viene lo desata y se lo lleva el reclamo de Jesús es por un lado por el accionar de inspección que lamentablemente que sea la Jesús es correcto porque primero aún si él tuviese el caballo atado en la puerta de la casa de la hermana es pasible de ser secuestrado porque es un caballo en la vía pública pero lo que el segundo reclamo es por cómo los tienen en el corralón en estas situaciones de ola de calor señala que no tienen la comida suficiente a pesar de que en la multa o sea después cuando uno va a retirar el caballo tiene que pagar la multa la comida porque le cobran los fardos de alfalfa para los caballos y que se yo y fue hasta el corralón y nos mandó esos videos diciendo bueno miren cómo están los caballos en esta situación su enojo inicial tiene que ver con el procedimiento dice la inspectora que vino desató el caballo y se lo llevó bueno es correcto es como si vos tenés un auto lo estacionás arriba de la vereda viene la grúa te hace pi 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 nadie atiende se lleva el automóvil es correcto porque el automóvil no tiene ni se les vaya a ocurrir a cargarme el limóvil con la grúa porque me lo rompen todo pero bueno yo no lo pongo en la vereda el asunto con los arrieros es similar digamos encuentran un caballo suelto o encuentran un caballo atado en un lugar donde no corresponde se lo llevan el caballo tiene que estar dentro de un predio de una propiedad privada y hasta en algunos puntos en algunos sectores discutiremos y discutirá la norma respecto de si podés tener un caballo en el patio de tu casa o no no claro no no hasta dentro de mi casa si está bien pero no 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 se puede claro como no se puede tener gallinero tampoco claro ni cerdos te acordás que hubo una vecina que reclamaba que tiene cerdos así que dos cosas son las que plantean por un lado el procedimiento y por el otro como están los caballos respecto del procedimiento mucho no hay para decir porque el procedimiento es correcto después cómo están los caballos ahí bueno eso es un debate si la verdad que lo que se ve en el video más allá de que esta es una nueva obra que hizo Burgos porque recuerdo el día que estuvimos ahí que estaban haciendo con pedazos de guarrá los corrales para los caballos y todos bueno si no tienen agua no tienen como corresponde o es un fangal es medio complicado si y están al rato del sol si medio complicado bueno cumplimos con Jesús cumplimos con el señor Rafael Flyman cumplimos con nuestro programa 11 y 27 minutos ¿te quedó algo? tenés que cambiar los neumáticos de tu auto de tu camión bachicha ruedas avenida Sarmiento 1250 por whatsapp pedís tu turno 410514 Grace dice vergonzoso pero en mis épocas transpirábamos a lo bicho y en invierno duros de frío y no en el campo señores escuelas de pueblo y la educación era espectacular las maestras no hacían paros maestras de vocación que tanto si no tienen ventilador ni calefacción y bueno son otros tiempos Grace que vamos a decir que porque nosotros sufríamos tengan que sufrir los que vienen ahora si coincido plenamente con el tema del nivel educativo que es realmente paupérrimo yo no sé si voy a poder tolerar esta campaña que viene ahora cuando nos hablen de las cosas que les importan que van a decir que les importa por ejemplo a nosotros si nos importa la educación por ejemplo a nosotros si nos importa el trabajo por ejemplo ya te dije normalizamos la decadencia de que van a hablar de que van a hablar en esta campaña o sea tienen que hablar mal del otro porque de otra cosa no pueden hablar de que podrían hablar o sea algo que tengamos mejor del litio podemos hablar hoy me pasó Enrique Hoffman una nota que le hicieron vamos a exportar tres mil millones de dólares en litio desde Jujuy bueno del litio pero ahora nos vamos a hacer todos especialistas en litio supongo así como nos hicimos especialistas en coronavirus ahora va a venir el curro del litio dice Karina le dice a Grace pero vamos evolucionando como sociedad con ese pensamiento no tenemos que tener ni aires ni calefacción en nuestras casas acá faltan los que tienen que administrar la guita para cada cosa si eso de 200 mangos sale 249 pesos un filamento de churrasco para hacer una milanesa y los chicos tienen que comer con 205 pesos le sacaron la carne se la reemplazaron por lentejas ay Dios en la escuela normal hay ventiladores que no andan dice Mariana y Noemi dice y los sindicalistas no defienden a sus compañeros otras veces vienen en la tele ahora calladitos ¿no? si bueno yo digo lo mismo digo lo mismo y Catalina mis hijas ya no quieren asistir más a clases arrancaron re entusiasmadas pero esto las tiró abajo van a escuela comercial turno tarde es una vergüenza sentadas debajo de las plantas con 40 grados de sanalización térmica ni las maestras pueden enseñar de esta manera muertos de calor sofocados transpirados y de pantalón largo es una locura intendente hágase cargo bueno ¿qué tiene que ver intendente con las escuelas con las escuelas de la provincia? sí hay algunas que dependen de nación también claro hágase cargo se farrearon la guita y ahora burros que dan a los chicos bueno les cuento que en el día de hoy el consejo escolar según lo que anunció la consejera escolar Patricia Zabate iba a pedir una reunión con el intendente para que les largue la plata del fondo educativo y no se la sigan gastando ellos porque tienen muchas demandas que atender cuando digo no se la sigan gastando ellos es porque se metieron a hacer la obra de la escuela 4 la vereda sin haber hecho los desagües por ejemplo y ahora la escuela está en obra justo en el momento que empiezan las clases es para que se vea es porque no tuvieron tiempo en el verano se demoraron con la plata no estaba el dinero suficiente se usó para pagar los aguinaldos y después repusimos el fondo educativo no tengo la más remota idea porque claro tampoco podemos mirar el presupuesto mecánica agrícola de Raúl Rigo taller de ruta 191 kilómetro 4 y medio podríamos decir histórico taller que se dedica a reparar las maquinarias de los productores de la zona bueno avanzate con alguno de los mensajes que te habíamos dado Sandrita hubo este fin de semana alguien que estaba muy preocupada por la falta de árboles en toda la ciudad tiene muchísima razón dice Mónica el motivo sacan los árboles porque son viejos o rompen las veredas pero no plantan otros de forma adecuada y quedan las veredas peladas esto es bastante cierto pero no hay nadie en este momento haciendo un plan de forestación importante para la ciudad esto sería la secretaría la dirección de medio ambiente que me dijeron que trabaja tanto en muchos proyectos y que me comprometí a entrevistarlo un plan de forestación total ya está escrito no tienen que hacer demasiado simplemente promoverlo que cada uno de nosotros plante un arbolito en su vereda aparte es una cosa linda para hacer para organizar para todo más mensajes sobre el agua y los ventiladores dos temas que tuvieron en las clases al filo de la navaja podría decirse Fedo dice la misma vieja historia se repite todos los años durante ya muchos años nunca hay plata para la educación y para la salud y acá Sebastián nos dice en el maps en fotografías ves una ciudad deforestada invivible con una contaminación de humo tóxico y falta de árboles que bajen la temperatura se necesita que se cree un vivero municipal y se empiece a forestar pedirle a los políticos que trabajen en ese tema no les interesa es cierto la única manera de bajar la temperatura del planeta va a ser si empezamos a reforestar todo lo que tengamos ustedes piensen sobre todo en nuestra zona y van a decir ay Lili que pavada que estás diciendo pero no estoy diciendo una pavada ustedes piensen que nosotros arrancamos todos los montes que teníamos frutales dejamos de hacer cultivos de hortalizas bueno de un montón de cosas y lo reemplazamos todo por soja 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 eso es campo al aire libre eso es aumentar el nivel de la temperatura del planeta eso es el uso de agroclímicos un montón de cosas y decís ahora salís a la calle y decís por qué hace este calor y bueno y por qué tenemos este humo y por qué la sequía prende fuego y bueno por todo esto que nosotros venimos haciendo Lidia dice señora Lili esta semana con calor agobiante los niños otra vez sufrir el calor espero espero que la clase de gimnasia se tomen las medidas necesarias ante esta situación nadie recuerda la ordenanza San Pedro 2000 con la indicación de las variedades de árboles para cada calle sí, sí cómo no la vamos a recordar la recontra recordamos actualizar quizás en los frentes que no hay considerar las veredas de sol por la tarde si las elegidas son de crecimiento rápido y no hacen daño sus raíces bueno todo eso hay que tener en cuenta para hacer un buen plan de forestación en nuestra ciudad que reitero no nos costaría nada hacer fíjense San Nicolás 75.000 árboles plantaron 75.000 75.000 árboles plantaron a plantar lengua de suegra viste que dice que es una de las plantas que más renueva la oxigenación así que bueno tenés un canterito en la puerta de tu casa algo a hacer y por último Elsa dice imposible dictar clases en estas condiciones consideración para los chicos es deplorable el estado de las aulas pero si se quejan les puede costar el puesto estamos en un país gobernado por corruptos donde te prohíben reclamar solo los piqueteros pagos por ellos son dueños de cortar calles y pedir más planes reaccionemos y votemos un cambio dice Elsa último llamado de la mañana es el de Luisa la intentaron estafar por teléfono y por menos mal que te diste cuenta Luisa ¿cómo te va? Luisa hola hola no se escucha nada no se escucha nada a ver ahí ¿me escuchás mejor? ahí un poquito mejor bueno contanos Luisa escúchame buen día buen día ¿sabés qué? a la tarde era yo el teléfono de línea lo uso poco viste yo tengo celular pero yo sé a qué número yo no lo atiendo mucho porque tampoco lo entiendo soy una persona grande pero a veces lo atiendo porque mi nieto que es abogado que vive en Rosario me llama casi todos los días entonces yo por ahí me llama de tarde y era una mujer que me decía hola mami pero yo la voz de mi hija la conozco viste la conozco tanto y le digo ¿quién habla? ¿cómo quién habla? dice ¿tu hija? ay entonces soy boca sucia porque yo no me dice el chico de enfrente mira la viera la viera embromada un rato yo no tengo carácter para eso y soy grande no voy a estar jugando con una sinvergüenza entonces le dije ah sos mi hija bueno entonces andate con tu mamá le digo y no no molestés y le dije otra mala palabra ahí y le corté y no me llamó más menos mal menos mal no me llamó más pero sabés que Lili siempre y de noche pero de noche llaman y ese número que dan uno 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 que dicen que es de la cárcel pero mil veces llaman pero yo no atiendo porque yo sé cuando me llaman mi nieto yo sé de la manera que me llaman entonces yo no atiendo lo que pasa que sabés que pasa que creen que uno porque tiene los años y porque vive sola a mí no me van a embrumar ninguno de estos estúpidos porque son unos estúpidos porque no voy a ser la voz de mi hija conozco la voz de mi hija y conozco la voz que no es de mi hija y dice ¿cómo? no me conocí la voz tu hija mami ay por favor qué cosa bárbara Dios mío ¿en qué la vivimos? bueno menos mal que te diste cuenta Luisa gracias por hablar con nosotros así otras personas se avivan de que pregunten bien y les hagan pruebas de voz porque le suelen decir a muchos que están afónicos yo directamente no los atiendo porque yo muy poco ahora está la chica y le digo yo a mi amiga que me está limpiando le digo ay nena le digo no será la de mi hija a la del otro día y nos empezamos a reír pero no ahora no les tengo miedo porque tengo una casa muy segura y vivo acá en el centro así que tengo una casa muy segura Lili te agradezco un montón por haberte molestado no por favor ¿eh? por favor te agradezco un montón querida te mando un abrazo otro para vos y para todas tus compañeras chau hasta luego chau chau bueno les voy a leer una una carta como cierre de hoy ¿a vos te queda algo Sandra? si me queda recomendarles que si necesitan hacer comisiones hacia y desde Varadero tienen un teléfono que cumple en llevar y traer lo que vos le encargues en Mitre 1335 está la oficina donde toman tu comisión y en Varadero en San Martín 999 anoten el teléfono 3329 695561 les voy a leer una carta que bueno esas veces que te preguntan y para qué seguís haciendo para qué sirve una radio de pueblo para qué sirve un medio de pueblo y demás que a mí siempre me dice esas son las cosas que me parece que hace que valga la pena poder tratar o marcar en la agenda determinados temas esas palabras son para ustedes y también para todos aquellos que la escucharon leyeron el primer día de clases mi breve carta agradezco profundamente que se hayan puesto en mi lugar a todos aquellos que sintieron mi dolor estamos acostumbrados a compartir solo momentos de alegría en redes sociales y nos olvidamos que la tristeza también se comparte la finalidad de mi carta no fue una denuncia aunque bien podría haber sido esa su finalidad más bien pretendía una reflexión sobre cómo incluimos a los otros ese otro que a veces nos parece tan diferente y desconocido que no lo podemos entender y aceptar una reflexión sobre cómo los sistemas educativos de salud administrativo y judicial funcionan mal y nos sentimos incapaces de hacer algo frente a ellos frustrados hasta el punto de aceptar sin remedio lo que nos ofrecen que es la espera agobiante de una solución que nunca llega o llega cuando ya es demasiado tarde mi nena pudo comenzar con su acompañante pero aún estamos a la espera de la obra social seguiré luchando para que se respeten sus derechos recientemente me sumé al grupo de padres TEA en San Pedro y me encontré con una ley que existe que es la ley 15.035 a la cual San Pedro como municipio aún no está adherida así como esta ley debe haber otras que contemplan otras realidades y se van formando grupos que se unen con el único fin de ser escuchados y me pregunto ¿hasta cuándo vamos a seguir dormidos frente a una realidad que nos duele cada día más? yo elegí la docencia como profesión y tarea para ejercer cada día de mi vida con amor y eso les deseo a todos que lo hagan para vivir aunque no lo hayan podido elegir que sea con amor eso ya es mucho y realmente hace la diferencia abrazo grande a todos porque mi hija es una en un montón de niños que esperan ser incluidos y aceptados es la carta que escribió Natalia mamá de Jana la chiquita con autismo que no podía comenzar las clases y que por fin las va a poder comenzar obras sociales ustedes las prepagas tampoco no tienen vergüenza chau hasta mañana no tienen vergüenza la chiquita